después de elegir entre un montón de lavadoras aprovechamos el black friday para cambiar la nuestra y nos gustó esta samsung entre otras cosas principalmente por su capacidad de carga y porque llevaba este sistema mediante el cual si se te ha olvidado algo puedes abrir la puertecita meter el calcetín o lo que quieras y continuar lavando pero el objetivo del vídeo no es ese el objetivo del vídeo es que la lavadora samsung llevan un sistema de calibración del tambor si quieres ver cómo se hace de manera sencilla mira el siguiente vídeo bueno vamos a ver cómo se hace cerramos la puertecita encendemos la lavadora y ahora con estos dos botones el de retardo y el de temperatura los dejamos apretados los dos a la vez se enciende el sistema de calibración y le damos al botón de encendido durante unos tres minutos aproximados veremos que el tambor empieza a girar y empieza a coger agua vamos dejando la lavadora que ya sólo haga su proceso y al cabo de un ratito pues ya estará hecha la calibración del tambor cuando haya terminado sonará una musiquilla que nos indicará que ya está finalizado el proceso abrimos la puerta y habremos terminado hay que decir que no siempre sale a la primera al ser un sistema táctil a veces es fácil que nos equivoquemos si esto ocurre apagamos y volvemos a empezar ah si te ha gustado el vídeo espero que me des el like y nos vemos en el siguiente vídeo ah 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 ¡Gracias!